Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tenemos a una invitada de lujo, es Beatriz Torres, que he conseguido que venga al canal a contarnos muchas cositas. Buenas tardes Beatriz, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí expectante. A ver, a ver, ¿qué se cuece por aquí? No, hombre, nada, nada, yo como gran primera pregunta que le hago a todos mis entrevistados, ¿vale? Que está seguro que te la sabes, es ¿quién es Beatriz Torres? ¿Vale? Pero antes de eso, ¿de dónde viene Beatriz Torres? ¿Cómo es la evolución de su carrera, niñez? O sea, donde tú quieras puedes empezar. Mira que tengo unos años, os puedo aburrir aquí, ¿eh? Tengo yo más que tú. ¿Sí? Si lo has dicho así de cateónrico, voy a caer. Bueno, bueno, venga, va, venga, a ver, ¿quién gana? Dime. Venga, va, 46. ¡Y! Te gano por uno. Oye, pero, oye, estamos bellísimos los dos, ¿eh? Eso es que el vino y la cerveza nos sientan muy bien. Oye, pues yo te puedo decir que bebo vino y cerveza. Por eso, yo vino no, aunque sea de Logroño y yo soy de La Mancha y es un pecado capital, pero yo cerveza. Así que nada, pero nos sientas estupendamente. Pues sí, nos sientas estupendamente. Así que puedes empezar desde la niñez, ¿eh? Dicho aquí esta cuña publicitaria para cervezas y vinos, en las cuales Beatriz y yo encantados de trabajar para ellas. Exactamente. Pues nada, yo soy publicista de carrera y he tenido la suerte de trabajar siempre en lo mío. Entonces, desde que me licencié, siempre he trabajado en agencias y, como ya hace unos años de eso, hablamos del año 2001, he estado siempre, bueno, pues he entrado, he visto toda la evolución de Internet. Vale. Porque cuando empecé a trabajar, bueno, pues Internet empezaba a, ¿sabes? Hacerse ya algo todavía con modems, las webs en flash, todas estas cosas. Pero ya las empresas querían hacer sus páginas web y estas cosas. Entonces, desde el principio empecé a trabajar en agencias que ya apostaban por lo digital. De hecho, en la que más tiempo estuve, pues ganamos varios premios entonces por las mejores webs, etc. Entonces, digamos que siempre he estado, pues, vinculada tanto a la publicidad y al marketing como al marketing digital en sí mismo. Vale. ¿Y cómo has visto la evolución de lo que era antes en tus principios, por ejemplo, a lo que es a día de hoy? Bueno, pues antes una de las cosas principales es que casi no había competencia, casi siempre entrecomillado, pero vaya, te quiero decir, las empresas empezaban a tener presencia y empezaban a tener presencia con webs catálices. Vale. Esto es así. Entonces, toda la evolución, imagínate el consumidor de mirar una web catálogo a de repente que Google le diga todo lo que quiera en una milisegundo, ¿no? Ese ha sido, y la venta, por supuesto, la venta online, etc. Esos han sido los principales cambios tanto para las empresas como para el consumidor. Y en cuanto a las páginas web, yo he vivido hasta hace nada, vaya, hacer las páginas web donde importaba realmente el diseño y la programación lo que más. Y los textos se iban poniendo los huecos que el diseñador dejaba entre las fotos y tal, ¿no? Entonces, con todo este tema, más recientemente, de unos años a esta parte, pues le hemos dado la vuelta a eso. Y no es una lucha de quién gana, si el diseño o el copy, pero sí que había que darle al texto la importancia que realmente tiene, que siempre se le ha dejado en un segundo plano. Claro, pero mira, ahora que hablas tú de eso y que tú has trabajado en grandes agencias, ¿vale? Y muy importantes y demás, ¿nunca asistía o nunca habías visto la figura del copywriter? En la primera agencia que trabajé en Madrid, era una multinacional y existía el copywriter tradicional. O sea, existía esa agencia, fue la primera y no estaba, hacían televisión, vallas publicitarias, lo que es más el marketing tradicional. Y ahí trabajaban las parejas de redactor y creativo en los despachos juntos, ahí sí, en el resto de agencias ya no. Claro, ¿y no te parece eso curioso? Porque a mí me parece muy curioso cuando empecé en este mundillo, te ibas a una agencia y, vamos, ni casi saber que era un copywriter. Y entonces te quedabas como diciendo, o sea, eres una agencia de marketing digital y no solo ya no tienes, sino que no conoces bien la función y yo creo que a día de hoy le pasa a muchas. A muchas. Entonces, ¿cómo se explica eso? Que además tú has estudiado un poco de publicidad, porque tú cuando estudiaste la carrera de publicista y demás, ¿eso no existía? Bueno, el copy sí que existía, porque el copy existe desde hace cientos de años, pero no se enseñaba. Claro. O sea, se enseñaba el copy como el copy creativo de hacer slogans y esas cosas chulas para un anuncio de unas revistas, ¿vale? No un copy de venta como tal, ¿vale? Yo eso en la carrera no lo vi más que eso, el copy de hacer slogans para anuncios y cuñas publicitarias, nada más. Y luego las agencias, lo que tú dices, es muy cierto que les cuesta o les ha costado, por ejemplo, reconocer la figura del copywriter, pero yo creo que, bajo mi punto de vista, por dos razones fundamentales. Una es que precisamente las agencias son súper tradicionales, les cuesta muchísimo, porque, ¿sabes? Tienen una infraestructura y les cuesta muchísimo adaptarse. Tienen miedo a los cambios, esto es así. O sea, cuando funcionas de una determinada manera, estás cómodo en eso y tienen miedo a los cambios. Y luego también, porque al final los textos, te quiero decir, todos sabemos escribir. Entonces es como, bueno, es que pagar por esto es como, porque aún para hacer un diseño chulo, pues tienes que haber aprendido algo, aunque sea manejar bien Photoshop o tal, ¿no? Pero escribir, escribir, y encima para la web de una empresa, pues ya sabrá el señor de la empresa, el fundador, lo que tiene que poner en su empresa, ¿no? Entonces, sí, yo lo he vivido, que es que no es ninguna broma. Claro, claro, no, no, es que a mí me suena a chiste, ¿eh? O sea, me suena a chiste. Pero no, pues es que es tal cual. O sea, yo he trabajado pidiéndole los textos a los clientes. Imagínate a un cliente escribiendo un texto maravilloso, porque además no tienen por qué. O sea, ya no es que lo hagan ni bien ni mal, es que no tienen por qué saber. Y entonces me daban a mí los textos y yo le decía a mi jefe, esto no se puede poner. Y yo empezaba, como bien iba sabiendo, a trabajar esos textos para ponerlos cuando menos decentes, ¿no? Y ya fui evolucionando, investigando y ya me fui metiendo ahí, pero es que a mí me daban los clientes los textos durante años y años y años. Claro. Así se trabajaba y se sigue trabajando muchas agencias, esto es una realidad. Claro, y realmente es un problema, ¿no? Porque las agencias son tradicionales, les cuesta innovar y adaptarse. Y luego encima, claro, ellas mismas sí piensan de, bueno, cualquiera sabe escribir, claro, y todo el mundo sabe leer. Pero hay gente que lee mejor y hay gente que lee peor. Y hay gente que sabe escribir y hay gente que no. No, pero claro, no es escribir. ¿Sabes qué pasa? Que a los clientes nunca se les ha cobrado por los textos. Cuando tú pasas un presupuesto en una página web, tú pones diseño y programación. Si acaso las fotografías aparte. Vale. Pero nunca se ha cobrado por los textos. Entonces tú ahora tienes en nómina a un profesional o bien subcontratas esos textos. Eso incrementa mucho el presupuesto. Claro. Y ahí es donde viene el primer problema. ¿Cómo va a pagar el cliente por los textos? Claro. Sí, sí. Es todo. Entonces, ¿crees que es muy importante educar al cliente? Es básico. O sea, yo he estado más de 20 años en agencias y yo mil veces he dicho que a ver si vendemos hoy una escoba. Porque me he sentido como una vendedora de Biblias. Predicando y educando. Y, ¿sabes? Por eso también me salí del marketing más tradicional. Aparte que ya más tradicional, aunque fuera digital. Pero bueno, de lo que es el marketing, la identidad corporativa, etcétera. Porque ya me había cansado. Es cansado porque nos quejamos mucho los copies de si los clientes se meten en nuestros textos o no sé qué. Pero vete a hacer un logotipo. Y no, sube esto aquí, haz esto allí, ponmelo azul o cámbiamelo por amarillo. Cuando todo tiene un porqué. Entonces, bueno. Al final, yo también me cansé de eso, pero hay que predicar mucho para educar al cliente. Entonces, sí, es cansado, pero hay que educarlos. Esto es así. Es agotador. Bueno, y también supongo que también tienes que educar a la agencia en la que tú misma estabas trabajando. Para que empezaran a creer ahí, ¿no? Bueno, sí, en esa agencia yo ya empecé a meterme en temas de copy y no había otra manera. Y yo ya veía que, bueno, que estaba llegando un poco al techo de lo que yo podía, quería hacer ahí. Porque mi cabeza ya se estaba encaminando hacia otro sitio. Claro, y entonces en ese momento, ¿no? Cuando haces clac, dejas la agencia, ¿no? Bueno, en ese momento llegó la pandemia. Ah, vale. Llegó la pandemia y dejaste la agencia. Nos echaron a todos. Ah, vale. Era una agencia pequeña, nos echaron a todos. Y bueno, aunque es una frase que cuando te la dicen nunca te sienta bien ni te consuela. Cuando se cierra una puerta es a ver una ventana. Lo cierto es que yo ya llevaba tiempo con estos temas en la cabeza. Ya llevaba tiempo intentando que el copy se implementara y demás en trabajar de otra manera y veía que no. Entonces, igual me hubiera costado más dar el salto si no hubiera llegado la pandemia. No te voy a decir que no. Vale. Pero que el cambio iba a llegar, en algún momento iba a llegar. Lo que pasa que, bueno, fue ¡pum! Mucho más amelorado. Claro. Todo de golpe, ¿no? Y entonces, ¿ya conocías el copywriting y empiezas a formarte? Sí. ¿O ya tenías base o qué empiezas a hacer? A ver, tenía bases. Ya había empezado a leer, a formarme y demás. Y a partir de ahí dije, bueno, por aquí es por donde yo creo que van las cosas. Lo tenía muy claro. Y a esto me quiero dedicar. Entonces, pues ya decir, a esto voy. Y lo que hice fue coger clientes que me conocían y demás. Y empezar a trabajarles los textos. Bodegas. He trabajado con bastantes bodegas. Vale. Ah, bueno, claro. Normal. Siendo de ahí de Logroño, ¿no? Claro. Lo tenías seguro. Pero ahí aún no habías hecho ningún curso. Porque antes estábamos hablando en el Pack State de que los dos venimos de Javi Pastor, ¿no? Y ahí fue cuando empezaste la pandemia a hacer Javi Pastor, ¿o no? Sí, sí, sí. Antes ya había empezado a leer, a coger otros cursos. En la pandemia hice el curso con Javi Pastor y después he seguido. Formándome, igualmente. Bueno, de hecho, el año pasado yo no sé la cantidad todavía. Tengo que decir que no ahora se ha acabado todas. Pero yo, si en algo creo, es en la formación continua. Claro. No, no es eso. Por devoción. O sea, por vocación. Porque me gusta, porque tal. Y porque creo que es necesario. Porque si nos paramos y nos creemos que ya lo sabemos todo sobre el copywriting, pues no queda nada, ¿sabes? O sea, yo en ese sentido me gusta estar siempre leyendo y siempre formándome. Claro. No, no. Eso es importante porque, a ver, yo a título personal con Javi aprendí, pero me di cuenta que aprendí la punta del ICB. Entonces, claro. No, es que claro, en un curso de tres meses, eso es lo que yo digo siempre. Cuando la gente me da, ya sin entrar en si es Javi o es Maite o es quien sea, cuando la gente dice, no, es que joder, es que en tres meses. Digo, pero es que en tres meses también tenemos que saber un poco a qué vamos. No nos van a enseñar lo que se enseña en un máster de nueve meses o de un curso entero, ¿sabes? Entonces, claro, es puntita del ICB, efectivamente. Claro, que luego también está el problema de gente que estudia tres meses o dos y dice que ya es copywriter y ya sabe un montón y no se forma. Cuando esto es un continuo y un sin parar, ¿no? Eso ya sabemos qué está pasando. Claro. Ahora, pues lo que digo siempre, das una patada, levantas una piedra y saltan ochenta copies, ¿no? Es imposible. Claro. No, no. Es imposible. Está claro. Mira, el otro día leyendo un email tuyo decías que lo de lo gratis y demás y la copia la frase porque me ha encantado la de cuál es la promesa más mierdera que has visto. Y entonces te hago la pregunta. Me has quitado mucha gente con esa frase. Claro, claro, me lo imagino porque es muy chocante de que la veas así y dices tú, venga. ¿Y cuál es la más que has visto tú que digas no te lo crees ni tú? Eso me lo estás preguntando a mí. Sí, te lo estoy preguntando a ti. Lo cierto es que veo muchas por desgracia, pero también porque se te afina el ojo, evidentemente, cuando trabajas en esto. Lo que comentaba, por ejemplo, la que puse en ese mail era real. Vale. No me la inventé. ¿Vale? No me la inventé. No, 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 sí, 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 está claro que era real, pero que alguna otra que digas, madre mía, es que son cosas que no lo sé, que son increíbles. No, esa a mí me llegó muy profundo porque cuando prometes llenar las plazas de una formación y todo se lo atribuyes al copy, dices, uh, al final vamos a ser dioses o no sé, porque es imposible. O sea, primero, ¿qué formación? ¿Cuáles son las características? ¿El precio? ¿La duración? Etcétera, etcétera, etcétera. Y cuál es la audiencia que tienes y un montón de cosas. Entonces, hacer ese tipo de promesas me parecen muy poco respetuosas. Bueno, vas a un cliente, evidentemente, con un nivel de consciencia muy bajito. O sea, sí que puedes trabajar para clientes y trabajar para vender más sus formaciones, claro que sí, pero no puedes entrar con esa propuesta de valor. Esa es la diferencia. Yo trabajo para clientes que les he ayudado a vender formaciones, sí, pero en mi web no pone te lleno las plazas de tu curso. Claro. Es la diferencia porque en realidad hay muchísimos factores y los copies somos uno de tantos factores. No podemos atribuirnos ni el éxito al 100% ni el fracaso al 100% tampoco. Claro. Entonces, en fin, esas maneras de vender me parece que es de gente que quiero pensar que es porque no saben lo que hacen. No quiero pensar que lo saben, que saben que eso no es así y lo están diciendo. Quiero pensar que no lo saben. Pero aún así, ensucia, embarra mucho todo el, para mi forma de ver, embarra mucho el sector. Claro, pero a ver, yo te digo una cosa. ¿Hasta qué punto hacían daño mensajes como enamorar a tus clientes? Ah, bueno. Escribir, vivir de escribir, o sea, cosas que la gente dice, ah, como tú, como bien hemos dicho bien, oh, ostras, yo sé escribir, ah, pues voy a vivir de escribir. Cuando yo solo, cuando estudias esto digo, a lo mejor Stephen King escribe miles de libros pero no sabe venderlos. Ah, tal, claro, claro. Claro, o eso de enamorar a tus clientes, enamorar a tus clientes, si es que eso es tan ambiguo como diciendo, que me abruntis. No sé si has visto la propuesta de valor de mi web, que la he cambiado la semana pasada, pues justo eso. Claro. No escribo para enamorar. Claro, claro, pero es que aún así, como en muchos sitios que sales ahí, salen fotocopias, o sea, salen, no sé, es como si fuera una fábrica de coches, pues una fábrica de copies con un mensaje en su cabeza y pum, pum, pum. Entonces llega un momento que dicen, madre mía, si es que está, como la frase esa del inglés enseña mal y punto, pues el copy a veces enseña mal y punto. O sea, soy de esa idea. Lo que pasa es que es que yo siempre pienso que tiene responsabilidad el vendedor, en este caso los que enseñan copy, pero también tienen mucha responsabilidad los alumnos o los compradores, ¿vale? Yo me dedico a la publicidad y cuando yo no puedo comprarme una crema ante arrugas esperando que me quite las arrugas. En fin, quiero decir, todos tenemos una parte de responsabilidad en lo que estamos comprando, ¿no? Entonces, por un lado existe la responsabilidad de los que pueden vender cursos de copywriting, etcétera. Por supuesto que la tienen, pero por otro lado, las personas que compran esos cursos, o sea, a los tres meses se creen que son copies y que pueden ir haciendo esas promesas y tal, ellos también tienen una responsabilidad. Claro. Esa es mi forma de verlo. O sea, no puedes decir, no, es que fíjate lo que me han dicho ya y ahora que vas diciendo tú. Lo mismo con otra propuesta de valor absolutamente irreal. Entonces, es a qué estamos jugando. Me sumo, me sumo, me sumo y que la bola engorde, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y hablando entonces del peso del copy, ¿tú qué porcentaje aproximado le darías al copy en un producto? Pues es que... Es una pregunta difícil, pero imagínate... Habría que saber qué producto. No, vamos a suponernos que es un buen producto. A ver... El que sea, pero es un buen producto. Si es un buen producto, desde luego tenemos mucho ganado. Esa es la verdad, ¿vale? Porque vender un buen producto o un buen servicio, desde luego es más fácil que vender algo feo o áspero de venta o demás. No te sé decir el porcentaje. Desde luego sí que creo que tenemos mucha responsabilidad en esto, ¿vale? Creo que el copy es vital a la hora de la conversión. Lo que pasa es que ponerlo en un porcentaje me da un poco de... Venga, mojate ahí, mojate, venga. De reparo. Beatriz, venga. De reparo. Bueno, a ver, mira, yo te voy a poner un ejemplo que me dijo un amigo mío que tengo que es actor y cuando empezaba con monólogos y demás, él lo tenía clarísimo y decía, puedes ser un actorazo como la copa de un pino, pero como el guión sea una mierda, no haces nada. 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 Dice, sin embargo, si el guión es muy bueno, aunque seas malo, puedes potenciarlo muchísimo más. Yo siempre me quedo con esa copla de que si un producto a lo mejor es malo, pero el guión es muy bueno, puedes hacerlo mejor. Sin embargo, si un producto es muy bueno y el guión no... Entonces, no te voy a decir 80-20, pero a lo mejor el 50, claro, ya dependerá del precio. Depende de muchos factores. Sí, pero vamos, más del 50. Claro. Pero yo a priori le echaría, contando si es un buen producto y el precio va en consonancia y demás, un 70 ya puede tener incluso más. ¿Qué te parece la táctica de, yo qué sé, cualquier cosa que valga 700 y pico, pero como estamos de promoción te lo dejo por 39? O sea, que son cosas que dices, ¿en qué cabeza cabe hacer eso? Eso es tratar de idiota al comprador. A mí eso me parece una falta de respeto. Es más, o sea, yo he visto cosas que me han podido interesar, de tal, de cual. Yo leo mucho, igual que leerás tú. Ves cartas de venta, bla, bla, investigas, no sé qué. Cuando ves eso es que directamente lo cierro. Es que me parece una falta de respeto. No, yo igual. Está claro. No nos pueden tratar por gilipollas porque no lo somos. Claro, es así y mucha gente lo hace porque aquí viene mi otra gran pregunta. A la gente lo que le falta realmente es vender, ¿no? Saber vender. Sí, sin duda. La gente no sabe vender, a la gente le da miedo vender. Ahora mismo habla todo el mundo de la venta, la venta, la venta. Antes el que vendía era el comercial, el pringao, el que hacía lo que nadie quería hacer y el pesado, ¿no? Ahora todo es venta, todo es venta y hay que saber vender. Y lo cierto, el otro día, mira, justo esto lo hablaba con Luis Monge, que lo entrevisté en mi canal. Y hablábamos de esto. Yo le decía, es que hemos pasado de odiar la venta, incluso al vendedor, a que la venta sea lo primordial, que está muy bien, pero en muy poco espacio de tiempo. El problema no es el cambio de paradigma, que es natural, sino el poco espacio de tiempo. Entonces, de repente, todo eso, cuando lo metes a presión, sabes, como que no se acaba de entender con la que empiezan a salir gente que vende, gente que no tiene ni idea, pero que dice que vende. Y claro que hay que saber vender. Y hay que aprender a vender y hay que perderle miedo a la venta. Pero eso no se puede hacer en cuatro días. Si llevas, tú, que me acabas de decir que tienes 47 años, si llevas tus veintipico años laborales sin saber vender, por poner un ejemplo, no digo que así sea, desde luego en tres meses no te vas a quitar todos los miedos y vas a hacer una técnica perfecta. Esto es un paso a paso, irás mejorando, irás mejorando, pero aquí es que de repente pasamos de cero a cien en cero coma y eso no es real, ni para vender, ni para nada, en mi forma de ver, vaya. No, bueno, es verdad que todo tiene un proceso y hay gente que le saldrá de forma natural y hay gente que lo tenía escondido y no lo sabía. Lo que pasa es que yo creo que en España, sobre todo, primero, nos da mucha vergüenza las cosas y nos da mucho miedo fracasar o fallar. Y entonces, con ese miedo, vamos mal. Así como en Estados Unidos, si has fracasado veinte veces, eres un crack porque sabes hacer una cosa de veinte maneras diferentes porque ya sabes las que han fallado. Aquí fallas una y ya metes la cabeza debajo de tierra y dices, ya no salgo de aquí que la he cagado. ¿No? Así somos. Claro, es que... Yo creo que eso poco a poco va cambiando y más porque cada vez hay más emprendedores. Y entonces, o sea, es que esto es así. Yo me he equivocado muchas veces. Supongo que tú te habrás equivocado otras tantas. Es irreal pensar que no nos vamos a equivocar. Lo que tenemos que tratar de hacer es sacar provecho a esas equivocaciones. Ojalá se pudiera aprender de otra manera, pero es que no hay. Claro. No, no, está claro. Y entonces, un poquito... ¿Todo esto te ha dado un poco de pie a hacer lo de la mentoría de Copi? ¿Qué tú tienes ahora? Sí. Todo esto, mira, yo cuando empecé, yo no sabía. Y esta es una realidad. Cuando has dicho tú, igual hay gente que tiene talento para vender y no lo sabe. Yo no sabía que tenía talento porque nunca había dado clases y nunca había formado a nadie. Yo tenía un montón de reuniones y eso es un entrenamiento muy bueno, pero digamos que nunca había formado a nadie. Cuando empecé a hacer directos, masterclasses, no sé qué, no sé cuántos, la gente me decía, joder, qué bien que no sé qué, no sé cuántos. Y entonces, al principio no le das importancia y al final dices, oye, es que primero a mí me gusta y segundo tengo buen feedback siempre, ¿no? Entonces, de ahí salió el tema de la academia, ¿vale? De la membresía. Y empecé a formar, digamos, a gente en la membresía. ¿Qué pasa? Que mucha gente necesita, quiere ir más rápido, ¿vale? Quiere implementar de otra manera, tiene más prisa, etc. Y entonces me empezaron a pedir, me empezaron a comentar, me empezaron a llegar feedback de, oye, ¿y tú haces esto? ¿Haces mentorías tal? Y al final dije, oye, si la gente está pidiendo esto y es normal, es normal porque no todo el mundo tiene el mismo ritmo, ni la misma necesidad, ni las mismas exigencias consigo mismo. Hay gente que no le importa estar un año rodando a poquito y otra gente que dice, no, mira, yo me pongo y yo lo que quiero es ir a esa. Pues entonces decidí crear mentoría a copi, que pese a que se llama así, no es para formar copis. Vale. Vale, porque me dicen, no, es que tú formas a copis. Y yo, no, no, yo no formo a copis. Yo, si algo tengo claro, y a lo mejor con el tiempo te tengo que decir, mira, te dije esto, pero he cambiado de opinión. Pero bueno, ahora mismo, si algo tengo claro desde que empecé es que yo no quiero formar a copywriters, en copywriting. O sea, no quiero hacer eso. Yo, en Mentoría Copi se llama así porque lo que les enseño es hacer el copy de su embudo de ventas, de su web, de su lead magnet, de su funnel de onboarding, y yo se lo reviso. Por eso se llama Mentoría Copi. Vale. Pero no porque te vaya a formar a copywriters. O sea, no es que vayas a formar a copywriters, vas a formar a gente para que hagan copywriting, ¿no? Eso es, para que ellos, en el plazo que dura la mentoría, que son 12 semanas, salen con su embudo hecho, con todos los textos de su embudo hecho, con lo cual es 100% accionable. O entras y curras, o entras y curras. No tienes más narices porque son 12 semanas. Pero luego lo que aprendan de cómo redactar esos textos de copywriters se quedan y para su negocio, para sus clientes. Claro, claro. ¿Sabes? Entonces, bueno, si lo ves más allá, por supuesto sí que aprendes copy, pero sobre todo es porque trabajamos el embudo de ventas, trabajamos los textos copy de tu embudo de ventas. Es un poco el tema. Claro, pero a ver, explica para ti lo que es un embudo de ventas y los fallos que detectas a lo mejor en tus clientes o en la gente de la mentoría. Pues, mira, aunque hablemos de copies, porque yo he formado a copies, cuando yo les empiezo a tratar desde las bases del negocio. Y eso es el mal de todo emprendedor. Venga, de casi todo emprendedor. No vamos a hablar del 100%, vamos a hablar del 95%, ¿no? Entonces, empezamos. Podía haber empezado a trabajar los textos y pasar de esa primera parte. Pero para mí, igual como publicista, coger desde el principio y sacar todo, pues es un poco mi forma de trabajar. Entonces, primero trabajamos las bases del negocio, propuesta de valor, trabajamos el buyer persona, la competencia. Y créete que la gente anda súper perdida, por más que, ah, no, yo ya sé quién es mi buyer, no, yo ya sé quién es mi competencia. Se sorprenden muchísimo. Se sorprenden muchísimo. Entonces, empezamos por ahí. Luego sí que hacemos los textos de la web. Hacemos los, definimos, que esto es casi peor. El lead magnet, lo que les cuesta, qué lead magnet hago y definir, bien si es texto o el guión de vídeo, de audio, lo que sea. Definimos los textos de lead magnet y luego la secuencia de onboarding. Entre tres y cinco correos de la secuencia de onboarding. Entonces, digamos que es el panel, el panel completo. Claro, vale, vale. Y claro, entonces, lo que has dicho, lo del buyer persona y lo de quién es su competencia y quién, ¿no? Eso me lo había apuntado y todo porque me había resultado muy curioso. Me gustaría que dieras ejemplos que puedas dar de gente que a lo mejor creía una cosa y realmente analizando todo se da cuenta que dice, madre mía, es que efectivamente la base de mi negocio estaba mal por todos lados. Bueno, pues mira, sin ir más lejos, hablando de copywriters, cuando yo he trabajado con varios y claro, eso de quién es tu competencia, no, cualquier copy, no, cualquier copy no. O sea, ese es el primer error. Cualquier copy no es tu competencia porque, por ejemplo, ha habido, curiosamente, dos copies que estaban especializadas en transcreación también, que si no sabes lo que es, es como la traducción, pero acoplándolo a la cultura. A la cultura, sí, sí. Eso es, van más allá de una mera traducción correcta, ¿no? Entonces, eh... Y se crean que eran competencia, como, por ejemplo, o sea, uno a lo mejor es transcreador japonés y el otro inglés, o sea, no tienen nada que ver. Claro, si una se dedica a B2B y la otra se dedica, imagínate, a infoproductores o tal, es que no son competencia. Incluso dentro de todos los copies, no todos los copies son tu competencia. Aunque estés especializado en el sector salud, no todos los copies del sector salud son competencia tuya, porque a lo mejor tú te dedicas a una rama muy específica y a otra diferente. Entonces, hay que saber segmentar muy bien quién es tu competencia y quién no y por qué. Y eso ha sido una de las cosas que más les ha sorprendido. Claro. No, ¿pasas algún cuestionario o alguna batería de preguntas en las que ellos mismos se sientan? Porque yo, por ejemplo, cuando tengo un cliente hago eso. Le mando un cuestionario en el que ya mismo dicen, ostras, me acabo de dar cuenta de un montón de cosas que estoy alucinando, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Sí, sé a qué formulario te refieres, pero no. No, en la mentoría trabajo con otro tipo de preguntas porque digamos que les voy cogiendo de la mano de, vale, tú me has dicho que esto es lo que tal. Y entonces lo que voy haciendo es una serie de preguntas hasta que les bajo y ellos solos llegan a la conclusión. Me pasan, por ejemplo, competencia. Yo la veo con ellos y le digo, mira, estos no son competencia. Por esto, por esto, por esto. ¿Qué opinas? Y entonces vamos acordando hasta que llegan realmente a los que sí son su competencia. Y cuando lo ven dicen, guau, o sea, se dedican a lo mismo que nosotros. Te quiero decir, es un método, ¿vale? De ir haciendo preguntas y bajando, bajando, bajando hasta que llegas al resultado más profundo. Y eso les quita, además, muchísimo peso de encima. Porque, claro, de pensar que tú competencias todo el mundo o todos los copies, a ver que no, pues quieras que me dices, bueno, tengo hueco. Hombre, y aunque tenga gente de tu misma competencia, hay hueco para todos. Ah, bueno, sí. Está claro que tú y yo podemos dedicarnos a lo mismo. Yo no estoy especializada en nada. Claro. Pero ahí habrá gente que le gustes más tú por tu manera de ser, por tu manera de hacer. Otra gente que le guste más yo. O sea, es que al final, detrás de todo, que es algo que también trabajo mucho, estamos las marcas personales, ¿no? Claro, eso es. Contratas a una persona. Claro, eso te quería preguntar. ¿Hasta qué punto le das importancia a la marca personal o a la autoridad? Pues muchísima importancia. Eso ha hecho que yo hoy esté aquí contigo. Claro. Es sin ir más lejos. Eso es verdad. Sí, sí, sí. Es sin ir más lejos. Tú vives en La Mancha, yo vivo en La Rioja, no nos conocemos de nada. ¿Cómo has llegado tú hasta mí? Pues a través de mi marca personal. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, para tener visibilidad y para tener autoridad es lo más importante. Lo que pasa es que cuando a un emprendedor le dices marca personal, él, en su cabeza, yo he llegado a la conclusión, lo pensaba además el otro día en la cama, ¿eh? Fíjate. Y yo decía, yo es que creo que cuando digo marca personal, la gente en su cabeza, oye, bla, 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 ya. O sea, es como que sí, que sí, que ya, que ya, que sí, que sí, que ya, pero que no lo curras. Y mientras tú no te des cuenta de la importancia que esto tiene, estás perdiendo un activo vital en tu negocio. Claro. Que eres tú. Y entonces, para trabajar tu marca personal, aparte, por ejemplo, de entrevistas y demás, las redes, ¿hasta qué punto? ¿Cuáles son tus redes favoritas? ¿Dónde te mueves más? Porque yo me he pasado que es agotador. Entonces, al final dices, mira, voy a esta porque es que las demás, si no, sales loco todo el día, intentando interactuar, hablar, etcétera, etcétera. Sí, no, es cierto, yo no, nunca he sido fan por mí, a nivel personal, desde luego, no me gustan las redes sociales, si hablo como persona, no me gustan. Si hablo como profesional, pues, trabajo LinkedIn, trabajo Instagram y trabajo Twitter, pero no las trabajo con, digamos, la dedicación que otras personas sí que lo hacen, pues, porque, bueno, no me da la vida. Entonces, procuro hacerlo de la mejor manera posible las veces que estoy ahí. Sí que me han traído retorno, esa es la verdad. O sea, yo, salvo a Instagram, no le acabo de pillar el punto, esa es la realidad. Y me cuesta muchísimo creer cuando la gente dice que consigue clientes, clientes por Instagram. Yo no le acabo de pillar el punto, pero LinkedIn y Twitter sí que me han funcionado. Fíjate, yo en Twitter no, o sea, le pillo el rollo y me muevo a veces, y lo que pasa es que llevo tiempo sin publicar, pero yo ahí no veo la calidad, no veo calidad del lead. Es como que es en masa, como que a lo mejor atrasa a muchísima gente y de eso filtras una barbaridad, pero yo prefiero tener ya cuatro, como quien dice, ni que me compren dos, que no 20.000 y que me compre uno. Sí, pero si hablamos, tú ahora me estás hablando de venta y yo te estaba hablando de marca personal. Ah, bueno, eso sí, eso también, claro, ya, ya. Entonces, o sea, yo en cuanto a visibilidad y marca personal, me han funcionado las dos redes muy bien. Para captación de clientes, conversión de clientes, que es lo que dices tú, me ha funcionado mejor LinkedIn. Claro, LinkedIn a mí mejor también, claro, porque es como más profesional, entre comillas, que al final realmente es una red como todas, que a mí, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo LinkedIn. Y, pero es un poco, ¿no?, centrarse en una o dos, porque al final en todas es que no se puede. Está claro, está claro, ni se puede, yo supongo, o sea, creo que ni se debe, ¿vale? No, al final yo me abrí Instagram porque cuando lancé la membresía, hice una campaña de public, abrí, abrí un perfil y dije, pues ya que estoy, voy a bichear, voy a tal y ya, es que yo soy muy organizadita. Entonces, si saco una entrevista, un post o lo que sea y no lo subo, pienso que estoy desperdiciando recursos, ya que lo subo aquí, lo subo allí, al final no veas que es un jaleo y esa es la verdad, pero ya que lo tengo, pues oye, pues tal, pues cual. Y al final sí, es un poco jaleo todo, pero ahí estoy de momento. Y que te iba a decir yo, a nivel de montar el embudo en tu mentoría, copia y demás, solo es la parte textos, porque claro, porque luego, eso es una cosa que yo a veces sí que fallo y siempre me intento formar, es montar el embudo a nivel técnico, que esa es otra historia, porque eso también es complicado. A ver, eso evidentemente se puede ofrecer, simplemente lo repercute en el tiempo y en el precio. Claro. Vale, a mí ahora mismo no es lo que me apetece hacer, a lo mejor en el futuro acaba derivando a eso, si la gente lo va pidiendo y lo va pidiendo, pero claro, ahora mismo si nos centramos en hacer los textos, esto es lo que hay, si me preguntan por quién puede hacerme esto, no sé qué, pues yo puedo aconsejar, oye, pues se trabaja con esta persona, con esta otra, pero hasta ahí y en el futuro, pues sí que hay que salir con todo hecho, entonces, evidentemente, más tiempo, más dinero. Y entonces, ¿qué te iba a decir yo? Es un currazo porque, como has dicho antes, lo llevas de la mano, ¿no? Y yo creo que leí por ahí que en la anterior había seis, habías hecho seis plazas, y en esta es ultra, o sea, que menos todavía. Esta cambia, lo que pasa que no te puedo decir porque hoy ha empezado la pre-venta, no es la venta oficial. Ah, vale, bueno, bueno, vale. La venta oficial va a empezar el lunes, no sé cuándo va a salir esta entrevista. El miércoles. El miércoles, pues entonces estar ahí a la landing publicada. Ah, vale, vale, vale. Oye, pues nada, nos quedamos con la casi exclusiva. Claro, porque te iba a preguntar, digo, porque cuando he dicho que te iba a entrevistar, me ha dicho, gente, pregúntale cuánto cuesta. Y le he dicho, digo, yo lo voy a preguntar. Hay una lista de pre-venta. Sabes qué pasa, es que me gusta ser muy cuidadosa con la gente que me sigue, etc. Entonces, ha habido gente, como veía que había mucho interés y demás, y no tenía la landing preparada y estaba haciendo los últimos retoques, porque hay cambios, creé un sitio de registro para que la gente que estuviera interesada me dejara su mail. Y con eso, digamos que he hecho, no sé si es una lista VIP o preferente o tal, y estoy haciendo pre-venta esta semana. Vale. Entonces, a la gente que está en mi lista general, le digo, oye, si quieres enterarte antes, pásate a esta lista. Pero es que ya se me había apuntado gente interesada. Entonces, me gusta respetar. Sí que hay una lista de pre-venta, pero si a ellos todavía hay a mi gente que está en la newsletter, no se lo he dicho, pues por respeto. Por supuestísimo. Pero que, hablando de esto, ¿te gusta jugar con la escasez? A ver, no es que ni me guste ni me disguste. Mientras se haga de forma elegante y sin agobios, es un gatillo mental. Que quiero decir, eso es un recurso que está ahí y que tenemos que utilizarlo para vender. Y eso está bien. Cuando no me gusta la escasez, cuando te genera ansiedad, cuando no te están diciendo toda la verdad, o sea, cuando no es bien utilizada. Pero si está bien utilizada, yo creo que es un recurso que tenemos que utilizar. ¿Por qué no? Si al final a la gente también le da marcha. No, sí, a ver, reformulo mi pregunta. Porque voy a dar, por supuesto, que tú utilizas bien la escasez. O sea, no haces una pre-venta y tienes, yo qué sé, X plaza y luego al día siguiente dices, ha sido tan exitoso mi mentoría, copy, que eso lo hace mucha gente. Pero me refiero que es un gatillo mental, como tú bien has dicho, que a mí me gusta mucho, que es muy potente. Sí, o sea, mira, hace muy poquito, una semana, a lo mejor ya 10 días, hice una colaboración con Arturo García y creé un audio que duraba gratis 48 horas. Sí, 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 lo sabes, lo sabes. Bueno, ha habido gente que me ha dicho después, oye, vengo de la lista de Arturo, por favor, por favor, mándame este audio porque no llegué a tiempo. O sea, no es que no te lo mande porque sea una borde, porque sea una tal, es que hubo gente que simplemente cumplió en el plazo. Claro. Entonces me parece una falta de respeto hacia ellos. No, no, no por nada, si es gratis, si yo no, a ver, es que no pierdo nada. Y aunque, imagínate por un producto de pago, pues entonces encima gano si te lo vendo fuera de plazo. Pero no sé, si pones unas condiciones y hay gente que cumple esas condiciones, no me parece bien luego saltárselo a otros, aunque nadie se entere, porque lo cierto es que no se iba a enterar nadie, pero dije, oye, pues no, espero que entiendas mis motivos. Entonces, cuando juegas con la escasez, te doy esto gratis 48 horas, juega con la escasez, pero cumple con las normas que pones. O sea, entonces hay que usarla, está muy bien usarla, pero de una manera, no te voy a decir honesta, porque ese término ahora mismo está como atufado, pero desde luego respetando las reglas del juego. Bueno, pero así realmente ganas mucha autoridad, o sea, en el sentido de que si tú dices una cosa, se cumple, porque claro, siempre está el logo típico que piensa de hasta pasado mañana, y todo el mundo diciendo, sí, sí, hasta pasado mañana. Y es evergreen, el pasado mañana es evergreen, ¿de cuándo cierro mañana? ¿Cuándo cierro mañana? Entonces, claro, ahí ganas un poco de autoridad y de presencia, pero bueno, está claro que vamos a esperar a esa landing, yo no me he apuntado, pero porque no soy tu público objetivo. Claro, oye, eso ya depende del momento en el que esté cada uno, ya te digo que en la edición pasada de seis, cuatro eran copies. Claro, pero fíjate qué curioso que no formes copies y se te apuntan un montón de copies. ¿Puede ser por el nombre? No, no, porque en las preguntas frecuentes explico lo que te he dicho, que no es para formar a copies. No, pues, supongo que es... Pero es curioso, ¿eh? Sí, pero es que, mira, a ver si estás de acuerdo conmigo, porque es un discurso que digo mucho. Nosotros nos hacemos emprendedores digitales, ¿vale? Tú, yo, cualquiera, cualquier copy. Un copy no es más que un emprendedor digital, luego puede haber seos, diseñadores, psicólogos, te vendan online, de lo que sea, no importa, todos somos emprendedores digitales. Un copy es un emprendedor digital. Cuando decidimos ponernos por nuestra cuenta, podemos ser muy buenos en copywriting, en este caso, tú y yo, pues, ¿qué sabemos hacer copy? ¿En qué nos vemos en copy? Pero no sabemos crear un negocio, ni captar clientes, ni vender, ni llevar las cuentas, ni cómo gestionar las reuniones, todo eso, la mayoría de los emprendedores digitales sean copies o no, no lo saben. Y el tener a una persona que te da confianza, que tiene experiencia en eso y que te da confianza en todos esos temas y, además, confías en ella en cuanto a profesionales, porque has visto resultados, sabes con quién ha trabajado, yo qué sé, porque te cae bien y te parece tal, pues es ya un, no importa que seas copy, si es que puedes llevar mal tu negocio o no tener tiempo para trabajar tu negocio, cuántos copies hay que no tienen web o que la tienen hecha del pleistoceno y no la cambian porque no sacan tiempo, pues en esas 12 semanas lo vas a sacar. O sea, es una manera también de obligarse, de poner las cosas en orden para su negocio, ¿sabes? Claro, porque eso también pasa mucho en lo online, que la gente no hace. O sea, es el hacer, 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 ¿cómo aprendes escribiendo buenos emails? Pues escribiendo emails. O sea, ¿cómo aprendes a hacer buenas páginas? Pues haciendo páginas de venta. Entonces, claro, es que es tal cual. No, es así, entonces, pero bueno, también creo y esto es un punto, una opinión personal, es que como el copywriting desde la base se enseña mal, o sea, en el sentido de que te enseñan a escribir, pero todas las patas de negocio, emprender, facturación, venta, puerta fría, etcétera, no te la enseñan, sales con una pata de las tres que necesitas o cuatro, entonces, claro, vas muy cojo y se necesita, bueno, has encontrado tu target perfectamente ahí. Claro, es que es así, es por eso nació la membresía, ¿vale? Que ahora está cerrada, la voy a relanzar con cambios, etcétera, pero toda la primera parte de todos los contenidos con los que lancé en la membresía eran precisamente esos, porque es lo que yo vi cuando yo me formé en todos mis compañeros, claro, yo por qué lo sé, joder, porque he estado 20 años currando en agencias, haciendo presupuestos, peleando con clientes, vendiendo no sé qué, no sé cuántos, o sea, todo eso, digamos que ya me lo traía de casa, pero la gente que ha empezado entre comillas desde cero en este ámbito digital a crear su propio negocio no lo sabe, entonces ahí dije, joder, es que puedo, realmente, ya no es que exista ni han dicho que exista, es que además puedo ayudarles. Claro, yo fíjate, yo curiosamente yo creé un curso de copywriting sencillo con todo esto que estás diciendo tú, pero luego lo quité porque mi lista, por decirlo así, no era ese público, entonces ya dije, mira, como ya hay muchos, digo, quito el curso, que era un curso sencillo, como de copywriting sencillo para tratar un poco eso, pero es verdad que es una parte que falta los copies y pues nada, seguro que en tu mentoría ultra selecta van a aprender muchísimo. Pues desde luego eso es lo que espero y los testimonios de la primera edición, que es lo que yo quería, tener buenos testimonios y tal, son geniales, o sea, que eso es lo que espero también en la segunda edición. Lo malo es que solo tendrás seis testimonios, ¿no? Porque si eran seis... Yo sigo intentándolo, ¿eh? Pero bueno, está muy bien que hablemos de todas estas cosas con sinceridad y yo creo que a la audiencia de todas estas cosas le gustan un montón. Última pregunta, ¿algún libro que recomiendes que sí o sí obligatorio leerse y que no sea el típico, por favor? ¿De copy hablamos? De lo que sea, me da igual, que no sea cómo influir en las personas. A ver, yo es que la última vez que me preguntaron esto recomendé una novela negra. No, no. Es que estoy harta de hablar de libros de copy. Claro, claro, por eso te estoy diciendo que no tiene que ser de copy. A mí cuando me preguntaban o me preguntan, yo digo Siddhartha, ¿De Germán Géz? Ah, vale. O La vida de Pi, que me encantan. Esos dos libros y no tienen nada que ver. Pero... Por eso yo es que soy muy lectora de novela negra, de novela policiaca y demás. Y hay un señor que se murió hace poco, italiano, que se llama Andrea Camilleri. Vale. Lo digo como suena, seguro que lo pronuncio mal, pero es Camilleri con doble L. Y tiene una saga del comisario Montalbano. Vale. Son libros muy finitos, muy fáciles de leer, pero son los típicos. Están muy bien escritos, son muy divertidos, muy irónicos. Son todos... Es un comisario, investiga asesinatos, pero son siempre la gente de su alrededor, de su comisaría. O sea, que los acabas conociendo, ¿Vale? Como cuando ves una serie que te encariñas con los personajes. Y es para cuando... ¿Quieres leer algo agradable? ¿Sabes? Que te entretenga, que esté bien escrito y tal. Y con el que echar una sonrisa, ¿Sabes? Un humor así de tal. Y todos esos del comisario Montalbano, cualquiera de ellos, a mí me encantan. A mí me suena que me he leído alguno, pero porque... Hay una serie de televisión, ¿eh? Sí. Hay una serie de televisión también. Me suena y demás. Bueno, a mí que me gustaba así de detectives de policía negro era el Wallander. Hombre, esos me los he leído todos. Claro, eso es todo. Y la serie está súper chula, ¿eh? Sí. La de joven Wallander está muy chula, pero los libros yo me los leí hace mil años y decía, es que me encanta. Yo me leí primero los libros y luego la serie. Y está la serie. Todos los nórdicos y demás. Me gusta mucho la lectura de ese género. O sea que nada. Pues oye, Beatriz, te iba a decir momento de spam de valor, pero creo que ya ha quedado clarísimo con la mentoria del Hopi. Dime dónde te pueden encontrar y demás y damos despedida y cierre. Que ya llevamos una horita, que ya llevamos una horita, ¿eh? Sí, sí, aquí nos ponemos a charlar y se nos pasa el tiempo volando. Pues me pueden encontrar en Beatriz Torros.es y en aprendeavender.club que es la membresía. Si me escriben por cualquiera de los dos sitios, detrás estoy yo. Muy bien. Pues oye, un placer Beatriz tenerte aquí. Espero seguir leyéndote y ver esa landing y te daré feedback, ¿eh? Hombre, y lo espero además, para lo bueno y para lo malo. Además, yo siempre pregunto, cuando lo mando digo, dime qué te parece, pero lo malo también. Sí, sí. Que eso yo aprendo, no me importa nada. Vale, vale, pues genial porque así se aprende. Mira, luego miras mi servicio que tengo yo, como le llamo yo, el sistema MailFlist, que es de suscripción para hacer email marketing, que es lo que me especializo y me das tu feedback. Además, lo digo aquí en entrevista y así queda grabado y lo espero. Que soy una tía de palabras, te aviso, ¿eh? Vale, no me metas mucha calla, ¿eh? Vale, pues venga, un placer y nos vemos, ¿eh? Chao, chao. Venga, muchas gracias, chao. Chao.